Hemos llegado ¡Halo! ¡Y en mi secretario! Música Hostia p**t yo Bueno, ya era hora en verdad de llegar a esta cifra Ya, ya lo estuvimos hablando Justamente cuando llegó Que fue antes de ayer, creo Estuvimos hablando por teléfono y ya fue bastante épico, ¿sabes? El grito. Sí, 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 sí. Bueno, a lo mejor la gente se piensa, bueno, son 10.000 suscriptores y no son tantos. Claro. Pero cuando te vas esforzando y ves que la suma, pues, sube muchísimo, pues, es increíble. Ya ves. Bueno, y... ¡Hemos conseguido! El mes pasado, que teníamos 7.000 o 6.000, creo, ya le dije, oye, yo antes de diciembre quiero llegar a... No, no, antes de octubre quiero llegar a los 10.000. Y mira, mira que ya estamos y ya hemos llegado a los 10.000. Antes de nada, antes de responder todas vuestras preguntas que pusisteis en Twitter, pusimos este hashtag de aquí. Toda la gente nos preguntó cosas para que respondamos hoy. En el especial 10.000. Entonces, antes de nada, queríamos decir que a partir de ahora mejoraremos, aparte de la edición, pues, todo. Contenido, gracias, tags, retos, muchísimo mejor que lo hemos hecho hasta ahora, porque ahora tenemos más experiencia, por así decirlo. Ya ves. Y tienes algo que decir, ¿sabes? ¡Que empiece la fiesta, locos! A responder las preguntillas aquí... Que por cierto, ahora me voy a cortar el pelo, porque si lo veis, lo tengo tope de largo. Esta misma, va. Mira, Raquel González dice, ¿cuál es tu sueño? ¿A dónde quieres llegar? Responde tú primero. Mi sueño es el coche, mi familia, mi casa e independizarme, ¿sabes? Mi sueño será, pues, que YouTube me llegue muy lejos, que pueda llegar muy lejos en la moda y en el mundo de actor, porque todo este mundo me encanta, así que espero que me vaya bien y que productores me llamen. Camila, ¿tenéis pensado grabar con gin tonics? Ah, buena idea, ¿eh? Buena idea. ¿Es buena? Sí, podríamos hacerlo. ¿No podríamos hacerlo? En plan, en el siguiente, mira, en el siguiente especial grabamos con algún gin tonic. LoliMolina6 ha dicho, ¿darías tu vida por alguna persona? Es buena, ¿eh? La pregunta. Pues, por mi familia y también por mis amigos, supongo. Sí, yo igual. La familia, lo primero, es por los amigos. Lovesel. Xavi, ¿qué pensaste cuando Gian te hizo la broma de que era homosexual? Pues... A ver... ¡Loco! Que sí, tío, pensé que... Y ya está. ¿Pero cómo te puedes pensar que soy gay? Yo qué sé, tío, a veces me das caricias y eso y... O tú, tío, ¿sabes? Muchas veces te tengo que decir... ¡Eh, loco! ¿Ves cómo ves tú, tío? Y cada vez me he hecho loco. Fatima L. Drissis17 ha dicho, ¿cuál es tu emoji favorito y el que odias más? El que me gusta más es el que hace así. El que... de la cara esa de... El que odio más es el del guiño. Lo odio. Y mira, no sé guiñar tampoco, no sé. El... esta. ¿Y cuál es el que odias? Y el que odio, pues... El del médico, tío. ¿Tenéis alguna manía? La ha dicho Lucía Smile, barra baja 12. Yo no puedo estar sentado y que haya algo al lado cuando estoy viendo la tele. Tengo que apartarlo. O sea, aunque esté una silla que no esté tapando, pero está al borde, lo tengo que quitar. Tengo... tengo que tener una visión amplia. Yo tengo una manía que es el orden. La habitación tiene que estar totalmente ordenada. Vale, señor presidente. Sin ropa por ahí, sin nada. Celia M. Ta. Juden. Hostia, es que llego en los nombres. Me ha dicho, ¿para cuándo el próximo te llamo? Pues en el siguiente vídeo incluso lo podemos hacer, ¿no? O ahora. Sí, ahora, ¿no? Ahora lo publico y tardan bastante en poner los números. Lo hacemos en el siguiente vídeo. Vale, va. Yuli No Mel Nores. Vale. Entre los dos, ¿cuál fue la locura más grande que hicieron? Besos desde Argentina. Hostia, Argentina. Argentina, loco. Va, tampoco es una locura. Fuimos a Italia también. Ah, sí, fuimos a Italia. Guerra de tenedores. ¿Me acuerdas? Bueno, no es una locura, es una tontería que hicimos. Que teníamos 15 años, 16, no me acuerdo. Fuimos a Italia los dos. Entonces, cogimos unos tenedores, no sé por qué fue. Y comenzamos a... Él me tiró un tenedor o algo. Y yo no sé por qué, cogí un cuchillo de plástico, de estos que venden en el Mercadona, y se lo tiré. Quedado en plan que le haya matado. No, 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 no. Sino que se quedó por la piel, se quedó enganchado aquí. Parecía como si se lo hubiese clavado. Y yo pensaba que se lo había clavado. Y yo estaba muy cagado. Y él se estaba viendo. Entonces... Somos unos malotes. ¡Estamos locos! Paula Barra Baja NG, 4, ha dicho... Yo ninguno, porque estoy en dieta ahora para gimnasia y no tomo nada de eso. Yo... Cola Kao y Coca-Cola. María Jo dice... ¿Te tatuarías el nombre de Gin Tonics? Lo tengo tatuado ya. Mirad. ¡Eh! El emoticono ese del Gin Tonic me gustaría tatuármelo muy pequeño. Gael Pallares ha dicho... ¿Quién es el más comilón? ¿Quién es el más comilón? Este. Pero que como mucho para gimnasio. Leo Arga ha dicho... ¿Te gustaría conocer a Argentina? Otra Gin Tonic argentina. ¡Guau! Me gustaría muchísimo. Estaría muy bien. Muy guapo. Solo queda Argentina que nos tienen de conocer. 20 personas. ¿Cuál es tu objetivo principal en YouTube? Mi objetivo principal es haceros reír. Que disfrutéis. Mi objetivo, obviamente, es haceros reír. Que los vídeos lleguen a la máxima audiencia posible. Porque contra más audiencia, más gente ayudas. Y obviamente el canal sube más. Y podemos mostrar cada vez más lo que nos gusta a nosotros, ¿no? ¿Quién es más guapo? María González. Este, como no, tío. Él. Siempre Aurin, un club de fans de Aurin, ha dicho... Si tuvieras el libro de tu vida en tus manos, ¿leirías el final? Yo sí. Porque, bueno, creo que si tú miras el libro de mi vida y, claro, y lees el final, supongo que el final cambia, ¿no? Porque no será el mismo, no mueres igual. Yo no leería. No me gusta leer. Cari, G. Hola, Cari. Hola. Hola, Cari, Cari. Ven aquí, ven. Cari, va, ven. Dice... ¿Cómo empezaste a ser youtuber? En verdad, hace un año colgué un vídeo. En diciembre colgué un vídeo. Pero no era eso de cuelgo un vídeo y comienzo a colgar. No, sino colgué un vídeo de presentación del canal de YouTube. Si miramos mucho ahí es porque está la pantallita, ¿eh? Apenas lo compartía, no hacía nada. Entonces, yo creo que no lo puedo llamar comienzo a eso. Yo no lo llamaría comienzo. Le llamaría comienzo hace tres meses cuando comenzamos de verdad, de verdad, a colgar cada semana. DolanXCiford ha dicho, ¿youtube favorito? Interesante pregunta. Yo voy a decir unos que tengo favoritos, pero primero tú. A mí me gusta mucho... ninguno, ¿por qué no veo ninguno? Es Alex Puertelas, obviamente, porque es un youtuber, pues, que se puede asimilar a lo que yo hago, entonces me gusta mucho. Juana Roita, que también me gusta como hace los vídeos, solo que sube muy pocos. Y Roel Larretto. Bueno, yo creo que ya hemos respuesto muchas preguntas. Pues suscribiros. Vale, suscribiros. En nada somos 11.000 ya, que ya han pasado dos días y somos 10.500 ya, o sea... Os esperamos en las redes sociales, ¿vale? Y hasta el siguiente vídeo, ¿vale? Ah, y compartirlo. ¡Guapo! ¡Adiós!